Bienvenidos a Pintando Cochos Alberto. Hoy vamos a probar la nueva lijadora quitamotas de 3M que en vez de ser rotatoria es oscilante. Al ser una lijadora oscilante tiene un mayor poder de corte haciendo menos daño a la pieza y eliminando los desperfectos mucho más rápido. Ahora colocaremos los discos sobre la lijadora quitamotas. Para quitar la mota utilizaremos un disco de 1500. Apretaremos el disco sobre la máquina para asegurarnos de que está bien pegado y le aplicaremos un pelín de agua para evitar el embozamiento de la lija. Al lijar haremos un movimiento de derecha a izquierda y de arriba a abajo durante unos 10 o 15 segundos hasta eliminar el desperfecto. El disco lo quitaremos y lo volveremos a pegar en la plantilla para utilizarlo la próxima vez. Antes de colocar el segundo disco secaremos un poco el plato de la lijadora para que nos pegue bien y no se haga despedido. Primero hemos pasado un disco de 1500 para quitar el desperfecto. Ahora pasaremos uno de 2000 para ir afinando y que vaya cogiendo brillo. Antes de pasar con 2000 secaremos y comprobaremos que hemos quitado bien el desperfecto con 1500. Ahora lijaremos con 2000 y seguiremos el mismo proceso de derecha a izquierda y de arriba abajo afinando el desperfecto. Una vez que hemos terminado con la lijadora quitamotas pasaremos a pulir el desperfecto. Para ello secaremos y limpiaremos la zona antes de usar la pulidora. La pulidora que voy a utilizar es la Rotex 90 que tiene un selector de órbitas a más pequeña y más grande. Nosotros vamos a utilizar la grande. Esta pulidora es rotorbital lo que nos va a ayudar a quitar el desperfecto sin dejar ningún tipo de holograma en la pieza. Ahora para hacer el primer paso del pulido vamos a utilizar la pasta de corte y antes de echarlo en la boina hay que moverlo bien. Ahora procederemos al pulido y el movimiento en el pulido será exactamente igual que con la lijadora de derecha a izquierda y de arriba abajo llevando una velocidad tranquila haciendo bien el pulido en la pieza. No tenéis que hacer fuerza en la pieza simplemente apoyaremos la máquina y dejaremos que trabaje ella sola. Como os he comentado antes esta pulidora es rotorbital. Las pulidoras rotorbitales tienen la ventaja de no dejar hologramas pero también tienen la desventaja de tener un menor poder de corte. Por eso la pulidora rotorbital la llevaremos un poquito más rápida que la normal. La pondremos en el número 2. Una vez terminado el paso del pulido pasaremos al abrillantado pero antes comprobaremos con un spray limpia cristales si hemos hecho un buen pulido de la pieza antes de hacer el abrillantado. El spray lo aplicaremos sobre la zona que hemos pulido y esperaremos unos 10 segundos a que se coma el aceite de la pasta pulidora. En el caso de que hayamos dejado algo sin pulir va a salir a la luz porque se va a ver mate. Como hemos hecho un buen pulido ahora pasaremos al abrillantado y ya tendremos la pieza terminada. El abrillantado lo haremos igual que antes pero esta vez iremos un poquito más rápido de derecha a izquierda y de arriba abajo. La máquina la dejaremos en la misma órbita y velocidad que antes. No os perdáis los videochats de los domingos en Pintando Cochas Alberto donde cada domingo somos unos poquitos más. Una vez que hayamos terminado con el abrillantado limpiaremos la zona, pasaremos el spray para quitar los aceites y tendremos el trabajo terminado. Si te gustó este vídeo dale a me gusta, comenta y comparte, ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande. También podéis activar la campana de notificaciones, así cuando suba un nuevo vídeo no os lo perderéis. Suscríbete si quieres, pregunta y aprende. Hasta el próximo vídeo chat amigos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete si quiere, como sea, отмет trajectory. ¡ confirmation de este vídeo! ¡Suscríbete si querésép Kam 레guer, attribuás o Virginbras, ¡Es alguien quisiera contemplar la minería para ayudarles para para esas!